Cuando uno hace los... cuando es chico, hace el sistema planetario, ¿no? Y hace el sistema solar, y pone al Sol y la Tierra y todo, y obviamente está fuera de escala. Entonces se piensa que el Sol tiene un tamaño así, más o menos, tipo pelota de fútbol, y que la Tierra tiene un tamaño comparable. Y eso no es verdad. El 99% de la masa del sistema solar es el Sol. ¿Cuál es el ciclo solar? En la Tierra, estas inversiones del campo geomagnético son muchísimo más... ocurren en escalas de millones de años, entonces para nosotros básicamente el campo geomagnético terrestre siempre se mantiene en el mismo lugar, no cambia de dirección, pero el Sol sí lo hace y con bastante frecuencia. Entonces tarda unos 22 años en volver a tener la orientación del campo magnético, digamos el dipolito lo vuelve a poner norte-sur de vuelta. El Sol en sus máximos está expulsando muchas partículas, mucho viento solar, que de alguna manera barren las partículas ultra alta energéticas que vienen de fuera de la galaxia. Entonces nos está como blindando. Y en tiempo de mínimo solar pueden ingresar más partículas de afuera, y entonces uno ve un mayor flujo de partículas en Tierra. Entonces hay una anticorrelación con eso. Entonces estamos súper ligados a lo que hace el Sol. El 99% de la masa del sistema solar es el Sol. O sea, traten de pensar eso. Nosotros somos una pequita, chiquitita. Comparadas con el Sol, somos absolutamente nada. Entonces estas estructuras que expulsan el Sol tienen tamaños, obviamente irreproducibles en cualquier laboratorio terrestre, y en cualquier laboratorio de cualquier lado, porque son enormes. Y pasan y comprimen el campo geomagnético terrestre. O sea, tienen efectos bastante importantes porque son estructuras enormes de plasma magnetizado. Es algo impresionante. Entonces, bueno, los efectos podemos verlos justamente acá, seguros, con un detector de partículas en Tierra, muy orondos nosotros. Y podemos detectar ese tipo de efectos. Hay piedras que son magnéticas, que tienen hierro seguramente. Y entonces en las distintas capas se vio que estaban alineadas, digamos que el campo magnético de estas piedras estaban alineadas diferente que el campo magnético actual. Y entonces se pudo saber que en realidad hubo un cambio de polaridad. Por suerte, digamos, el geodínamo, que es el que regula esto, se hacen modelos también para estudiar eso. Nosotros no estudiamos el geodínamo, pero sabemos que eso ocurre. Es más lento que el dínamo solar. Entonces, por eso podemos esperar millones de años, nosotros no lo vamos a ver, a que el geodínamo se dé vuelta. Mientras esté en la transición, pasando por un cuadrupolo, digamos, hay varios términos en el geodínamo, podrían llegar a entrar partículas en las zonas ecuatoriales, donde hay más densidad poblacional. Y ahí es.